Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Muñoz y hoy les vengo a presentar la lengua hawaiana. Bueno, para comenzar, la lengua hawaiana es una lengua polinesia que toma su nombre desde Hawái, la isla más grande ubicada en el archipiélago pacífico del norte tropical donde se desarrolló. El hawaiano deriva del idioma llevado a las islas entre el siglo II y VIII por los colonizadores polinesios que procedían de las islas Sociedad a unos 3.000 kilómetros al sur de las islas de Hawái. Era el siglo XVII cuando exploradores europeos llegaron a este archipiélago y produjeron la salida de este idioma como la entrada de otros idiomas. En 1885, con la llegada de enfermedades traídas por los inmigrantes, se produjo un descenso de la población y con esto una disminución de los hablantes. En ese mismo año, se estableció una norma que exigía que la instrucción se impartiera solo en inglés. Llegado el siglo XIX, solo una única isla, llamada Nihihau, ha conservado su lengua inicial, mientras que las otras seis han desplazado su idioma completamente. De este modo, se redujo el número de hablantes a un 0,1% de la población de estado. Se dice que esta isla ha conservado su lengua, ya que se encuentran aislados y ocupan su versión local del hawaiano. En 1900, el número de hablantes disminuyó considerablemente. De una amplia cifra, de 37.000 personas, disminuyó a 1.000, todos estos mayores de 70 años. Se piensa que esta disminución se produjo porque los nativos ya no enseñaban hawaiano a sus hijos, sino que enseñaban el inglés, ya que era el idioma universal que impartían en todos los colegios. El gobierno decidió ilegalizar este idioma incluso en las escuelas donde solo se impartía a personas con sangre hawaiana. Actualmente se realizan esfuerzos por promover este idioma en escuelas de inmersión lingüística, en la radio pública llamada Hawaiian World of Day, y en un artículo en las ediciones dominicales donde un estudiante escribe íntegramente en hawaiano. En el archipiélago de Hawái hay 1.416 millones de habitantes, y solamente 15.000 retienen la lengua hawaiana realizándose un esfuerzo para que este número no decaiga. De esa cifra, 2.000 hablantes la tienen como lengua materna, pudiendo el resto hablarla y entenderla. El hawaiano es una lengua marquésica de la familia malayo-polinesia, nativa de las islas Hawái. Junto con el inglés es la lengua oficial del estado de Hawái. El hawaiano pertenece al grupo de las lenguas polinesias. Según su criterio morfológico, es una lengua aislante o también llamada analítica, que son aquellas en donde se establece una correspondencia estricta entre palabra y morfema. Tienen palabras invariables, sin flexión, y cada palabra tiene una función autónoma y las relaciones gramaticales y sintácticas se manifiestan mediante un orden estricto de las palabras en la oración. El hawaiano, al igual que otras lenguas polinesias, es famoso por su escasa variedad fonética con una escritura procedente del alfabeto latino. En sus inicios, este alfabeto tenía 17 letras, pero más adelante se decidió que algunas de esas letras eran redundantes y se redujo a las 12 letras actuales para facilitar el aprendizaje de su lectura y escritura y acercarse al ideal de un símbolo, un sonido. El oquina es un símbolo que se parece a un apóstrofe. Se usa para separar las palabras. El kaku es un símbolo que se parece a un guión y se ubica sobre una vocal. Cuando se usa, significa que la vocal es larga. Debemos tener cuidado, porque un oquina muchas veces puede cambiar el significado de las palabras. El hawaiano, al igual que las demás lenguas polinesias, solo puede ser consonante, vocal, vocal. Es decir, toda sílaba está compuesta por una vocal que puede ir acompañada de una consonante, por otra vocal o ambas. El orden de la frase es verbo, sujeto y objeto en sentencias verbales, pero cuando se le quiere poner énfasis en el sujeto, el orden es sujeto, verbo y objeto. El rasgo más destacado del hawaiano es la frecuente repetición de palabras. Esta repetición tiene carácter fonémico y modifica a menudo el significado de las palabras, dándole mayor énfasis. La conjugación verbal no distingue entre tiempos, sino entre aspectos, que remarcan si la acción es perfecta o no y si se aplican mediante prefijos. Por otra parte, los pronombres hawaianos son muy difíciles de aprender, porque proceden de una visión distinta a la que estamos acostumbrados. Los verbos se clasifican en verbos transitivos, verbos intransitivos y verbos estáticos. Iniciaremos hablando del campo léxico con un antiguo proverbio hawaiano, que significa, en la lengua hay vida, en la lengua hay muerte. Aquí dejaré las palabras más usadas en la lengua hawaiana. La diferencia del hawaiano con otras lenguas como el español, es que su tipología morfológica es aislante, es decir, no tiene flexión y todas sus palabras son invariables. En cambio, el español es de tipo fusional o flexiva, que quiere decir que flexiona y además conjuga los verbos. Y ahora, datos curiosos. Bueno, en primer lugar, el hawaiano es el idioma con el alfabeto más corto del mundo, ya que solo posee 12 letras. En segundo lugar, el hawaiano es el idioma que da nombre a la famosa y reconocida página de internet Wikipedia. Y en último lugar, la lengua hawaiana es una de las lenguas más musicales del mundo. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.